Luego de ocho temporadas y cuatro años de ausencia, la exitosa serie de televisión Unto Rush, escrita y dirigida por Doug Allen y producida por Mark Wahlberg, llega al cine este miércoles 3 de junio con muchas más aventuras. Sin embargo, no hay que ver la serie para disfrutar de este nuevo capítulo. O al menos eso dice Adrian Garnier, quien interpreta a Vincent Chase, el líder de este grupo de amigos hambrientos de fama. El narcisista Vince es un actor cuyo estatus como celebridad de Hollywood sigue muy vigente en esta cinta. Como saben, la serie y la película estuvieron inspirados en la vida real del actor Mark Wahlberg. Y según él, su vida, la de sus amigos, ha cambiado mucho desde que la serie debutó en el 2004. Lo bueno es que tendremos mucho más John To Rush porque habrá secuela. Por el momento, no se pierdan Unto Rush en cines este miércoles 3 de junio. Yo no me la voy a perder. Y recuerda, quédate aquí en VarietyLatino.com para todos los pormenores de esta película. Y también síguenos en todas nuestras redes sociales.